Hola, mi nombre es Karolina Silva y soy estudiante de técnico en nutrición y dietética del Instituto Profesional Duo UC. Y a continuación les mostraré los procedimientos de retiro y colocación de uso de guantes estériles. Los materiales son guantes estériles y un recipiente. Para comenzar debemos chequear el número del guante que va dependiendo del tamaño de tu mano y luego verificar la fecha de cada ocasión del guante. Bueno, para comenzar primero debemos abrir el envoltor. Luego tome el primer guante por el borde de los puños. Luego introduzca la mano con el pulgar sobre la palma de la mano. Introducimos la mano, una vez abriendo la mano para calzar los dedos. Luego hacemos el mismo procedimiento con el segundo guante. Ponemos el pulgar sobre la palma de la mano. Y hacemos calzar los dedos dentro del guante. Una vez ya apuesto los guantes, cerramos la primera mano y con la segunda empezamos a retirarla. Siempre por el borde externo del guante. Invirtiéndolo totalmente. Y luego hacemos el mismo procedimiento con el segundo guante. Quedando uno dentro del otro. Para finalizar, es muy importante desechar inmediatamente los guantes ya ocupados. Además, es importante acotar que cada procedimiento hospitalario debemos hacer el correcto lavado de manos. Antes y después de cada procedimiento. Ya sea lavado quirúrgico o lavado clínico. Bueno, este ha sido mi tutorial. Espero que les haya gustado. Gracias.